Amplía tu formación en Universidad Central La Serena. Ven y matrículate en el primer programa flexible, articulado y modular, adecuado a tus necesidades. Disponemos de 70 posgrados, de los cuales 16 son magíster, 55 diplomados y 7 postítulos. Además, existe la posibilidad de salida intermedia con 3 diplomados internos. Para más información, contáctanos. Independencia, pluralismo y compromiso. Universidad Central. Vocación País.